Empresarios se muestran optimistas con la implementación de estrategias que permitan dinamizar el turismo regional como parte del proceso de recuperación del sector. Indiscutiblemente porque una de las buenas noticias que hemos compartido y que nos han compartido los presentes en esa actividad es que el turismo ha despertado. Y hay un gran interés en venir a nuestros países, tiene los turistas posibles en estos países que he mencionado anteriormente como Estados Unidos, Europa, Canadá, están interesados y ansiosos de hacer turismo. Y no les preocupa ya el COVID, no es su primera prioridad porque ya muchos están vacunados con toda la estructura de vacunas y eso les hace a ellos querer salir, querer compartir, querer viajar y conocer nuevos países, naturaleza, aventura, experiencia, sobre todo eso, experiencia y experiencia positiva. Entonces estos países, estos turistas de estos países pues están ansiosos de venir, pero nosotros no debemos esperar a que ellos comiencen a venir para prepararnos, sino que debemos desde este momento debemos de comenzar a prepararnos para que cuando ellos decidan venir ya nosotros estemos listos. El dirigente gremial explica que en el caso de Nicaragua es necesario solucionar el tema del retorno de las aerolíneas, lo cual volvería al país competitivo en términos de oferta. En primer lugar, yo sigo insistiendo, las veces que nos hemos encontrado anteriormente, yo he apoyado y he promovido que la principal acción que debemos tomar es facilitarle a las líneas aéreas que vuelvan con sus vuelos, con la frecuencia de vuelos que teníamos antes de la pandemia. Porque si no tenemos la frecuencia de vuelos y la conexión aérea, no van a venir esos turistas, aunque quieran venir a Nicaragua, ellos necesitan venir en avión. Y necesitamos entonces facilitarle a las líneas aéreas, reunirnos con las líneas aéreas, trabajar mano a mano entre hoteles, restaurantes, prestadores de servicios, turooperadores, guías turísticos, empresarios, todos trabajar de la mano con las líneas aéreas, porque ellos son los que transportan, los turistas que vienen para Nicaragua. Y de esa manera nosotros estaremos facilitando, estaremos poniendo una alfombra, ¿para qué? Para que se acerquen más rápidamente a nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.